Ven, acércate, un poco más apriétame Ven, decídete, quiero entregarte el corazón Quiero brindarte mi amor Es como mi amor, que llena el alma con estrellas Y el sol, que cabe en ti, llena de magia este momento Volando hacia ti Y en un minuto se va Se me va el llanto Y me devuelves lo que un día perdí En que encontré felicidad En los malos sentimientos Me has otorgado Ven, que estoy para ti Borrándote el dolor Entendote mi amor, que es infinito Ven, que estoy para ti Entre tu corazón Yo seré el mero de ti Ven, acércate, enamorémonos de una buena vez Calma mi ser Volvimos juntos hacia el cielo Y ve Como envejecemos los dos Es que cada vez es más fuerte el sentimiento y que yo Quiero por ti Quiero por ti Y tú le das la vida en este corazón Transformando el amor, el dolor En un minuto se va Se me va el llanto Y me devuelves lo que un día perdí No hay más malos sentimientos Que me has otorgado Ven, que estoy para ti Borrándote el dolor Y dándote mi amor, que es infinito Ven, que estoy para ti En un minuto En un minuto En un minuto Yo seré el héroe de tu amor Puedes reír Puedo sentir en mí No hay más malos sentimientos Lo que te quiero decir Ven, que estoy para ti Es mi corazón Acordándolo Dándote mi amor, que es infinito En lo que estoy para ti En mi corazón Corazón Yo soy el héroe de tu